Lamentablemente las autoridades se olvidaron de todos nosotros. Miren la cantidad de bolivianos que estábamos caminando. En las últimas horas se encuentra circulando en redes sociales esta imagen que usted está observando donde bolivianos que se encontraban en la localidad chilena de Huara se dirigían caminando hasta el campamento que instaló el gobierno nacional en Pisigá. Señoras autoridades, aquí estamos llegando cerca de Colchani. Todos hemos avanzado 150 kilómetros, acá estamos. Todavía quedan allá, ¿cómo se llama ese negocio? En Huara todavía quedan unas 100. Pueden recogerlas, pueden ir a traerlas por favor. Esa gente está sufriendo, ya no nos quieren allá en esa comuna. No nos quieren, ya nos botaron, nos quitaron todo lo básico. Así que por favor, hagan el favor que se venga, vean por nosotros. Aseguran que el gobierno se olvidó de ellos y que los dejaron a su suerte sin por lo menos un medio de transporte para llegar a Pisigá y cumplir la cuarentena. Y las autoridades, o sea el ministro, dice que no quedó ni un boliviano en Huara. Pero sin embargo, todos somos los que quedamos aquí en Huara y hemos avanzado hasta aquí a 4 kilómetros antes de llegar a Colchani. Estamos a esta hora, a esta hora son las 12 y media de la noche. Aquí estamos a 4 kilómetros de Huara y somos dos grupos. Los que no pudieron avanzar más se quedaron más atrás y los que hemos avanzado más rápido somos estos. Recordemos que el gobierno instaló este fin de semana un campamento en la localidad de Pisigá para que bolivianos que se encontraban parados en Chile puedan ingresar al país tras cumplir las normas de seguridad ante el coronavirus. ¡Gracias!